¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y está trabajando y bueno, vendiendo dulces para sobrevivir. Pero tenemos una historia que encontramos en las calles de Cancún. Como siempre, Cancún está lleno de historias. Justamente ahora, en estos tiempos, hay historias de pandemia. Hola, ¿cómo está? Bien. ¡Qué bueno! ¿Cómo le va con las ventas? Pero no hay mucha venta ahora, pues. ¿Es muy difícil la situación actualmente? Sí, muy difícil. Ahora no hay venta, no hay nada. ¿Cómo le estás haciendo para subsistir? Pero aquí estoy vendiendo. ¿Cuánto vendes todos los días? Solo unos 150, 200. ¿Y cuánto antes? ¿Cuánto vendías? Oh, sí, antes como 800, 900. Un poquito más que hoy, ¿no? Sí. ¿O trabajo mucho? Sí. ¿Y cómo le estás haciendo con tu renta? ¿Te dieron algún beneficio? ¿Le bajaron un poco a tu renta? Sí, bajó un poco, un poco. ¿Y vienes con tu familia? ¿Estás aquí con más hermanos? Sí, con mi esposo. ¿Cuántos años llegas viviendo ya en Cancún? Siete años. Siete años. ¿Te gusta Cancún? Sí. ¿Sí? Pues como ven, ella está aquí ubicada aquí en la avenida Chichen Itza, junto a San Francisco de Asís. Después decía, si usted pasa por este lugar, puede adquirir sus refrescos, sus chicles, sus dulces, sus cacahuatitos. Sus periódicos, sus periódicos, ven nada más. ¿Para la buena lectura? Exactamente. ¿Estás bien, amiga? Un gusto y que te vaya muy bien. Que vendas mucho. ¿Cómo ves, Tony? Pues muchas historias como esta, desgarradoras, que la están pasando, medio pasando con hambre, sin dinero, en esta época de calor, con la pandemia, en esta nueva normalidad que muchas veces no la comprendemos, pero hay que adaptarnos, adaptarnos para sobrevivir.